Boda David Bisbal Foto Instagram En enero pasado David Bisbal anunció su compromiso con Rosana Zanetti, pero la fecha de la boda jamás quedó indicada. Hace unas horas el cantante publicó una fotografía que nos sorprendió a todos, en la instantánea se le veía al cantante vestido de novio junto a su ahora esposa, si, Bisbal se casó en secreto este fin de semana, ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta, romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros. Escribió David junto a la foto mencionada. Según medios internacionales, la pareja dio, si, quiero, en Aillon, un pequeño municipio de poco más de mil habitantes situado al nordeste de Segovia, a apenas 140 kilómetros de Madrid y ante la presencia de 40 familiares y amigos, según informó revista Hola. La novia llevó un vestido hermoso que definía a la perfección su figura y le dejaba al descubierto los hombros. Tras la publicación de su ahora marido Rosana publicó esta imagen en donde se les ve totalmente felices. Boda en secreto David Bisbal Rosana Zanetti vestido de novia de Rosana Zanetti España. ¡Gracias!